Alcalá Día a Días El repertorio Hoy a lo mejor Nace tu nuevo niño, ¿no? Bueno, hoy De momento no De momento no Pero no creo que tarde mucho en París Ya eso sí que es verdad Que lo hemos quitado de uno Y ya lo hemos quitado Bueno, ¿y cómo ha sido ese parto? ¿Cómo fue el parto ese en el Gran Teatro Falla? Pues la verdad es que Bueno, si alguien Todo el que nos vio Yo creo que se resumen las caras del final Caras de satisfacción Sobre todo satisfacción por haber hecho El trabajo bien hecho Por haber hecho una buena actuación Que es lo que estábamos buscando No buscamos nada más Una buena actuación La actuación salió bien Y además gustó Como que sentimos en las caras En el patio butaca y demás Que la actuación gustó Y ya nos traemos eso Por supuesto Y sobre todo Uno de los momentos más bonitos Que por lo menos yo en este caso Yo creo que Supongo Igual que yo Todos mis compañeros Fue el rato de antes De cantar en el Falla Un momento súper emocionante Con el protagonista En este caso Que es el niño Que vivimos Bueno, por cierto ¿Se comió el bocadillo o no? O sea, lo terminó de comer El niño del pecho Se comió después una pizza Que te quedaba Arrua a un carro XXL, ¿no? Sí, sí Pero y demás Y fue un momento inolvidable El rato que pasamos con él Sobre todo con él Porque No sé, Costillo Tú sabes que Él es Javier Castillo Igual que su tío Y para nosotros Nos hizo mucha ilusión Contar con él Y tenerlo a nuestra vera Y él se emocionó mucho Con nosotros Nosotros con él Y fue un momento Inolvidable De verdad Una de las sensaciones Más bonitas Que he vivido en el carnaval Y además Un niño que ha vivido Amamado de la chirigota Desde pequeño Desde chiquitito Con su padre Con su tío Con su bambina Ha sido Ha sido su chirigota Es de los niños Es de los niños Niño, niño Él ha muerto Siempre ha ido por nosotros Siempre muere con nosotros ¿Sabes? Él está Cuando está allí En Patio Butaga En el gallinero Y siempre está animándonos Y bueno Y de hecho Es que nos juntamos En gallinero ¿Sabes? Lo tenemos Siempre con nosotros Y es un niño Que es divino Que hemos hecho Unos ratos Muy buenos con él Además los ensayos Nos costaba trabajo Ensayar cada vez que iba Porque tiene tanto arte Que es que Es que no hemos dejado Ni ensayar Porque nos teníamos Que cortar 40 veces Nos reíamos Porque tiene mucho arte Y está muy sembrado Y la verdad es que Inolvidable En cuanto Ya veas La ovación del público Que fue Bastante aceptable Y después La sensación que dejamos Que yo creo Que fue una chirigota digna Que hizo bien su trabajo Y que gustó Simplemente gustó Oye Alfonso Hablabas de ese ratito Que son Y forma parte De lo que es El carnaval De lo que es Una agrupación De lo que es Un grupo De amigos Hermanos En el que Todo se comparte Y todo se habla Y todo se ríe Y se llora También al mismo tiempo Pero al margen De todo eso En cuanto al repertorio Que ayer lanzaba Ahí en el teatro En el Gran Teatro Falla Que es la La Champions League Podríamos llamar ¿No? Del mundo del carnaval Bueno Se abría el telón Y yo cuando Estaba viendo Me acordaba Y decía Bueno ¿Qué estará sintiendo Ahora mismo Cuando se está abriendo Ese telón En la En la cúspide ¿No? Del carnaval Como es el Gran Teatro Falla ¿Qué se siente En ese momento? Alfonso Que es lógico Ya también Tenemos más responsabilidades Como ya sabrás Todos somos ya padres El que no está Palomito Por ejemplo Hace poco fue padre Él también Está la mujer embarazada Mi mujer también Y ya son los segundos ¿Sabes? Ya no son los primeros Entonces son muchas responsabilidades Entonces cuando uno Llega allí Es la sensación de Por fin estoy aquí ¿No? Yo más que emoción Era impaciencia por cantar Era mucha emoción Mezclada con impaciencia Más que otra cosa Luego la satisfacción De como yo dije Venga vamos a salir para afuera Vamos a disfrutar De los aplausos Que esto es lo que nos llevamos ¿Sabes? Los aplausos Es lo que te llevas al final Los ratitos Como te he comentado antes El ratito que echamos antes En la peña Con el niño Todos juntos Luego el pospartido Como yo digo Después de la actuación Esos abrazos Que nos damos Sabiendo que hemos hecho bien Es una sensación Muy A mí me encanta Esas sensaciones Yo creo que esta es la sensación Que engancha a todo carnavalero Cuando se abre el telón Y dices tú Venga vamos a morder Porque hoy es nuestro día Y hay que disfrutarlo Bueno Se ha cerrado ese capítulo Que es la presentación La puesta en escena De la chirigota Ahora viene también Otro de los momentos importantes Bueno Aparte de los concursos En los que vais a participar Se acerca vuestra Vuestra participación También En el teatro Gutiérrez de Alba Que es donde También Os enfrentáis cara a cara Con vuestro público Con vuestra gente ¿Es ahora cuando arranca todo? Por supuesto Bueno Arranca en Cádiz Porque evidentemente La puesta es largo Y es la primera actuación Y sería pues La primera actuación En Es donde tienes que saltar Todos los nervios del principio Pero evidentemente Nuestro Nuestra liga Por decirlo de alguna forma En relación a Artipo Nuestra liga está Por supuesto En Alcalá Nosotros Ahora mismo Lo que tenemos la mente Puesta solamente en Alcalá No hay otra cosa Que no sea Alcalá Y Verá Luego concursos También tenemos concursos Vamos a Iagines Vamos a Los Palacios Que son los dos concursos más Que vamos Y por supuesto A todos vamos a ir mordiendo Pero verá El año pasado fuimos primer premio Y este año pues Queremos Al menos dejar la chiricota Lo más alto posible Es la Es la obsesión que tenemos ahora mismo Que lo que queremos es eso Disfrutar En Alcalá Que la gente se ríe Igual que pasa en Cádiz Que la gente disfrute también Y por supuesto Nuestro concurso Y nuestra liga Es el concurso de Alcalá Bueno Alfonso Contento Feliz Pues te voy a decir una cosa Costillo Estoy muy muy contento Muy satisfecho Muy muy satisfecho Por el grupo Por el gran trabajo del grupo Por el gran trabajo De los dos autores Que se han portado De categoría este año Que nos han tenido Las letras muy prontito Entonces eso ha hecho Que la chiricota Haya podido estar Más cuajadita Y más trabajar Y por la implicación De todos los miembros De la chiricota O sea que todos Han puesto su grano De arena Todos han luchado Bueno lo que viste Es que la puesta en escena No es una cosa sencilla Y no lo hemos currado Entre nosotros La nueva incorporación Vasco Se ha hecho Lo que es la estructura El flequi Tú sabes que se mueve muchísimo Siempre está buscando Una cosa u otra Cuando el otro Ha puesto los paneles Que todo el trabajo Ha sido de todos Y todos hemos puesto Nuestro granito de arena Y bueno Luego el resultado Pues es el que Cuando sales a cantar Pues sales a disfrutar No solamente A cantar y ya está Sino sales a disfrutar ¿Sabes? Entonces Me quedo con eso Y esperemos que La gente en Alcalá Nos esté esperando Nosotros estamos deseando Y además Y además te digo una cosa Siempre me pasa Y yo creo que Coincido con muchos De la agrupación En que cuando vamos a Alcalá Es cuando verdaderamente Estamos más nerviosos Yo por lo menos En este caso Cuando más nervioso estoy Es cuando canto en Alcalá Porque la responsabilidad Es diferente Cada 10 Y un día Vas disfruta Y vive la experiencia Y hasta el año que viene ¿Sabes? Pero Pero Alcalá no Alcalá Uno va más nervioso Tiene más responsabilidad Sabes que Que está tu gente Esperándote En el patio de butacas Y tú quieres hacerlo todo Al máximo Está claro Bueno Alfonso Un millón de gracias No te quito mucho tiempo Que tienes que estar viendo A ver cómo van esos monitores Que por cierto ¿Es niño o niña? Un niño Ya traemos otro niño Un niño Chirigotero Ahora se llama La chirigota Saca a mi niño Porque ya es lo que quiero decir Otro más para ir a ver Los partidos de fútbol Para ir a ver Los partidos de fútbol Tenemos ya Dos miembros De una chirigota Ya tenemos Vaya conformado Una chirigota Y un equipo de fútbol Pues la verdad Si te digo Costillo Mira La ilusión más grande Que tengo ahora mismo Y además Que te lo digo De corazón Que es que eso No vamos Y como yo pensamos Mucho en la agrupación No retirarnos O sea yo Retirarme del carnaval No voy a retirar nunca Porque siempre Ya está vinculado Pero Lo más próximo Es hacer una agrupación infantil Y fomentar un poquito El carnaval de Alcalá En las categorías inferiores O sea que Que los chicos Los chiquillos Tengan una ilusión Que vivan esto Como nosotros Hemos vivido Y que comprendan Que el carnaval Además de ese cantar Y también Hacer amigos Y disfrutar De esa amistad Durante muchos años En este caso Nosotros En este caso Podemos decirlo Que llevamos muchos años juntos Y hemos formado Una gran familia Un gran grupo Y la verdad Es que Merece la pena Así que Eso es la próxima Eso estaría magnífico Crear una Una agrupación Infantil Lo único que yo diría aquí Que queda grabado Eso sería Eso sería Que el carnaval De Alcalá De Guadaira Empezara a crecer Desde abajo Y eso Es el futuro Al fin y al cabo De esta fiesta Por supuesto Además se lo dije ayer A Manolito A Pechu A Javi Se lo dije Digo Además tú que sepas ya Que vas ahí en medio Cantando por derecho Porque no se puede tener Más arte que tú Además que ayer No lo dejaban en paz No lo dejaban andar No lo dejaban andar Por la calle Me acuerdo yo de él Cuando iba Cuando iba creo En la En la chirigota Con el pata Que iba de judío Sí, sí Y él se ve Ponía en el meme De todo el grupo Y cantaba Como el primero Y de esto estamos hablando Ya unos cuantos de años O sea que Como te digo Mi niño Mi niño Mi niño es el mejor Mi niño es el número uno Mi niño es el que mejor juega El que más guapo El que mejor hace todo El que mejor hace todo Bueno pues nada Alfonso Muchas gracias por estar con nosotros Y por echar un ratito Con nosotros en esta mañana Y enhorabuena por el grupo Enhorabuena por la chirigota Y enhorabuena por haber disfrutado El gran teatro falla Ahora os queda El otro rincón de las coplas Que es el Gutiérrez de Alba Muchas gracias Alfonso y todo Pues a Manuel Un abrazo para todos los carnavaleros de Alcalá Vamos a escuchar un poquito De esa actuación de ayer De la chirigota Mete a mi niño Chirigota de Alcalá de Guadaira Chirigota de los niños Niño de siete años Se ha apuntado a un equipito Y ya charpare el pare Enreado todos los domingos Qué suerte que tengo Tengo en casa butragueño Era mi ilusión Le he comprao las botas Las de Cristiano Ronaldo Y me deja un riñón El niño preparado Y el padre aquí pegado La siento Que ya quisiera Me sirve a su padre No toca bola No toca bola Mi niño en el banquillo No toca bola No sale ni un ratillo Él juega menos Que un banco o una consola No toca bola No toca bola No toca bola Mi niño un fiera Ya le han puesto un bote Con bastante soledad Le dicen el guay La ve de siete años Porque reserva Mi chiquillo es rápido Como una gacela Dos segundos Y saco Y un pollo Y un pollo Morfadela Y lo tiene sentado No se haga al correr Que el lado le duela Hoy seguro Antes de que termine el partido Sale fijo Y mete cuatro dobles seguido A ver el entrenador Si mete a mi niño Un pino El entrenador Si mete a mi niño Bueno El próximo domingo Desvelado el misterio En torno a este nombre Mete a mi niño Es un vivo, ¿no? Claro, claro Mete a mi niño Ahí le vemos al niño Comiéndose un Señor Bocata Los padres artibles De la grada, ¿no? Que Mira, mira el niño, ¿eh? Como Le saca el entrenador Como decimos Padres artibles De la grada Hinchados del equipo De su niño Y que quieren que el entrenador Pues le dé cancha, ¿no? A chiquillo Y le dé minutos, ¿no? Lo que hay un poquito De diferencia entre El local y el visitante, ¿no? Porque 0-15 ¡Uf! Un resultado Escandaloso El marcador va Regulera ¡Gol! 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 Ahí está Nuestro compañero En realización Ofreciendo esos detalles 0-15 0-15 ¿Y el resultado? Son resultados En la cantera Bueno, se pueden remontar La vuelta El domingo El domingo El domingo Esa es la lengua Esa es la vergüenza Cada domingo Padre bollón Padre bollón El campo de fuego Luego se lamentarán Cuando vean a ese niño Sin respeto a los demás Que insulta a su propia madre Y a la puerta Tapada Y después Ese pobre padre Cuando se pare a pensar Se pregunte El pobrecito Este maldito niño ¿A quién coña Ha salido? La herencia medio En el que Digamos Desarrolla su habitación Y los niños ¿No? En este caso El mal ejemplo De un padre Es normal Que el niño Se comporte mal Porque Si lo hace así Su progenitor Los niños son Esponjas Evidentemente Y absorben Y repiten Todo lo que ven Para bien Y para mal Evidentemente Oye Nos manda un saludo Quique Cava Con su proyecto De tarjeta Tarjeta verde Fair Play Que precisamente Bueno pues Predica esto ¿No? El juego limpio Y que los padres Y madres Se comporten Pecha de la vida De pipa Que se están dando Mira el reloj Es calcio ¿Un calcio? Si, si De toda la vida Ahí está Hace tiempo Hace tiempo No sé lo que pasa Que el equipo No funciona bien Nuestro Mitchell Se encuentra perdido Y los que juegan Ya no saben Qué hacer La estrategia Que está Utilizando Es un poquito Arriega Porque en vez De jugar Con los once Va a jugar Con siete Y quiere Recordar Hay sentido Hay sentido Mucho En que La robemos Y que a los rivales Los engañemos Pusemos El juego Sucio Y de la tarjeta Nos olvidemos Que ya tiene Los hombres Preparados Y que juegue Siempre Por la derecha Que nosotros Por la izquierda Ya no podemos Se ha demostrado Al entrenador Queremos largarlo Porque lleva cuatro años Con su locura Jugadores del equipo Que se tienen que marchar Médicos y masajistas Que no pueden trabajar Porque se gasta dinero En fichar a un panameño Hace poco Hemos tenido Referéndum En el club Todo el mundo Que ya ya no Y después De votar Renueva Cuatro Años Alcalá Día a Dios